El segundo tanque que juega a Vaca esta temporada, jugó Horn. Sí, y perdió o ganó. Diría que perdió. Diría que perdió, te lo miro. ¿No fue el Horn que jugó Coldo Kartus y perdió? Sí, puede ser, sí. Perdió. Al completo de Coldo y de Kennel, se tienen que flashear. Cuidado aquí con Atila, eh. Cuidado aquí con Atila, eh. Cuidado aquí con Atila, cuidado aquí con Atila. Flasheamente pulverizar. Está buscando Vaca el gancho. Está buscando Vaca el gancho. Ha encontrado a Obstinato, se queda imovilizado. La primera sangre va a ser para Kennel. Sí, con la barrera consigue protegerse. Primera sangre de dominos para el conjunto murciano. Pues empieza mal el equipo maño. Empieza mal Z, efectivamente. Ojo arriba porque tenemos acción. En medio también el angla que va a ser bueno. Preti que recibe todo el combo de Coldo. Y Preti que va a caer. Preti que va a morir a manos de Kennel. Flashe a Coldo. Último alto ataque. No va a ser suficiente con la culo de remata. Vaca que también está muy, muy debilitado. Vaca que va a caer o no. Se protege con el escudo. Le intenta echar un cable Coldo. El combo es bueno de Taliyah. Ahora aparece Kennel en la calle central. Noreim que está muy, muy debilitado. Tiene todavía el destello. Se va a poder escapar. Ay, 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 ay. Tiene que flasher en última instancia. Millado, si no, se moría. Esa versión porque la verdad que era un espectáculo. Desde luego. Era de lo mejorcito aquí en España. Cuidado con gestero. Tiene la ultimate. No sé si va a querer jugar al límite de la torreta para tratar de buscarla aquí. Lo ojo porque se abalanza rápidamente. Simiba que quiere defenderse. Hay acción en la zona del dragón. Mucho cuidado porque entra muy bien Ostinatus. Tormenta magnética. El dragón ha sido para finalmente no name. Lo acaba asegurando. Se ha muerto Atila finalmente. Y no ha podido sacar las cargas. Contestaba también el conjunto murciano. Pero a qué precio. Lo más importante es que Ucamapu llevarse la vía de ese Draven que lo decíamos era clave. Es cierto que es como un oro que no se tiene en consideración. Pero es un oro que te ha salvado. Y va a acabar llegando. Cuidado con este teleporte porque puede ser muy bueno. Ay, Dios santo. No se quede vendido. El FGQ quiere proteger a su compañero de equipo. Hay otro teleporte ahora. Tiene que gastar W. Quiere ganar distancia. El británico que parece ser que lo va a poder conseguir. Gracias también a la grieta de nube que tenemos en este primer mapa. De la jornada número 6. Minuto 13 de partida. La ventaja sigue teniéndola el equipo de Z. Vamos a ver. Porque de momento los virtuales colistas quieren tratar de pelearlo. FGG que pierde la mitad de la vida ante el combo de la dupla. Medio jungla del equipo murciano. Preti en problemas. ¡Qué buen flash! Ahora lo deja anclado. Cadena el C6. Shat down para Koldo. Pero llega el teleporte G0. Ojo con Nostina Tuse. La vaca que tiene la definitiva isla activa para intentar aguantar un poquito más. Pero diría Mejado que está completamente sentenciado. Va a ser kill para Kiel. Para Nonaym debería. No, para Tila. Que suma la primera en su casillero. Vaca que recibe algo de daño. Se va a poder marchar para atrás. Y te iba a decir justo. Cuidado con G0. Tiene la ultimate todavía disponible. No tiene destello nadie en el equipo de UCAM. Yo creo que ahora mismo Z tiene una ventana para intentar forzar una kill rápida. Justo en el heraldo, ¿no? Que aparece en 10 segundos. Así que eso podría ser muy importante. Pero fíjate Simiba que está taladrando esta torre. De destello nunca, ¿eh? No, no lo tiene nadie, ¿eh? Kena le falta poco. Va en medio. El fantasmal de Simiba que sí que lo tiene. Pero efectivamente lo que quiere ganar es la presión en el carril central. No el heraldo. Y te diría que le va a salir bien. Ancaza, que a Kena no tenía el destello. Que viene ahora Astinatus. Sacando a Rel. Doble no capa ahora. Cuidado porque se puede morir. Aguanta de momento. Preti que quiere pegar. Espectacular a la presión de Simiba. Que cero en problemas el polaco que va a morir. La kill para quién. La kill va a ser para Vaca. Se la queda el midlaner. Se la queda Nautilus. No, no. Desde luego. Ojo. Para buscar el Nashor. No se lo huele. Es un Nashor que no cae muy rápido. No. Pero ahora sí lo van a ver, ¿eh? Ahora sí lo han visto. Tiene que llegar rápidamente. Gestero que tiene en teleport. Y efectivamente lo va a tirar a la espalda. Vamos a ver qué ocurre, ¿eh? Mientras tanto está llegando también la relación de bloqueo de tres por debajo. El stun que no es bueno. Esto para quién. Esto para Koldo. Cuidado con Gestero. Sobre todo el mundo de Ucam. Se puede acabar muriendo. Le falta un básico. Lo saca Kenal. Entra bien ahora. FGG a la espalda. Cuidado con la flecha. Atila ha cazado. Atila que se puede morir. Atila que se ha muerto. A manos de Simibak. Y también lo va a hacer Preti. Esto es un desastre para Z. Que pierde el Nashor. Que pierde la teamfight. Solo ha muerto Koldo. Madre del amor hermoso. El Nashor más caro de la historia, Wolf. Le sale carísimo al conjunto maño. Se va a poner muy, muy por delante, sinceramente. Ya son 3.000 de oro de ventaja. Y queda todavía mucho Nashor. Una torre más va a caer. Finalmente ha sido Solari. Lo que ha comprado Nautilus. Y quiere seguir generando presión en la calle central. Uca que está cerquita. De sacar esta primera partida del día. Cuidado con Ostinatus. Ha tratado Atila de buscar la cabeza. Pero finalmente quien la encontraba era Vaca sobre Gestero. El top lineal polaco que se tiene que echar para atrás. Tratando de defender Z. La torreta de Tier 2 en la Bodling Walk. La partida que pinta que se ha visto para ascendencia. Salvo que FGG encuentre un milagro. Vamos a ver. Muro de la tejedora de Koldo. Zoneados completamente de la torreta Tier 2. Que va a caer aprovechando el último minuto de Nashor aquí. El equipo de Ucam. Cuidado con el Anka. Es muy bueno el Nocam. No toca el suelo. Pretty. Que acaba explotando. Koldo que suma una. Otra que se ha quedado sin mi back. Y Gestero que va a morir también. Están barriendo el suelo con ellos mellado. Recital de Ucam ahora que con el Nashor se ha puesto muy, muy por delante. Y espérate que no cierran aquí. Vuela que puede ser el punto final de esta partida. Van a tirar la torreta inhibidor y el propio inhibidor también. Si no es que acaban ya con absolutamente todo. Tiene que buscar la esperanza de FGG entrando. Y haciendo un buen combo. Pero pinta complicado. Buen combo ahora. Atila que no pega. FGG que se muere. Kill para Vaca. Se queda encerrado Atila. No puede hacer nada. Le va a salir bien al conjunto de Ucam. Que va a sacar su cuarta victoria. Cuidado con ese triple empate. Gol que hablamos justo antes de empezar el partido. Porque se puede romper Movistarco y Heretics. Que han visto desde luego con estos ojos. La importancia de la victoria. Casante para escuder nada nuevo. Oye. Por menos de siempre. El menú diario. Lo de que cada vez tengamos más actores famosos jugando en Superliga. De acero. Es de acero para los barcos. Javier lleva una kill. Pero es que fíjate ahora mismo está ganando Guasones en todas las líneas. En todas las zonas del mapa. Es que... Es lo que tú dices. Tienen que buscar una cazada. Que no tienen mal combo. Tienen maokai. Tienen nautilus. Está también Javier ahí. No, cuidado aquí. Porque han cazado a Javier. Madre del amor hermoso. No le sale nada. Plasa Javier. Quiere ganar distancia. Recibe también el escudo. Que es bueno por parte de Spuder. Se puede venir ahora a ese Juan. Y eh. Pero es que Ruzak aguanta muchísimo. Cuidado con el de la farola. El plasa es perfecto. Dios santo el combo de Guasones. Barre a Rebels. Aunque Spuder quiere darle la vuelta. Spuder saca una doble. Cuidado ahora porque se va a acabar muriendo. La kill se la va a quedar. Banderas. Es un 4 por 2 en la jugada. Si no es un 5 por 2. Quiere tratar de sacar algo más Guasones. Aunque pinta complicado. Sobrevive en a Utilus. Pero esto va a ser torreta a la calle central. No sabía de este nuevo remake del zorro. Donde ya no lleva una espada. Lleva una fada. El loco a Terracan ha sido magnífico. Y al final han terminado pagando todos. Por el pato. Si desde luego eh. Fijaros porque encima van a sacar aquí con Heraldo otra torreta más. Y tiene que llegar también a los refuerzos eh. Rebels para que no golpee sobre la torreta de tier 2 eh. Por si acaso tiraba las ganas de la naturaleza aquí. Que han cazado a Sico eh. Han cazado a Sico antes de escapar con la buena tejedora. Puede ser bueno esto eh. Puede ser bueno ahora. Aunque llega la premura. Javier se va a acabar muriendo la kill. Va a ser para el portugués. Y Sico está vivo eh. Sico es inmortal. Sico se queda un básico. Sico no muere. Le quiere perseguir. Lo echa para atrás. Ya se va a acabar muriendo. Pues esto va a ser Gigi eh. O sea ya digo yo. Que esto ha sido situación a desesperada de Rebels. Y cuando persigues a Sico un tío. Es la típica de estar tilteado. Y que no te salga nada. Es convirtiendo la zona superior de la jungla de Rebels. En la casa de Gran Hermano. Tienen visión por todas partes. Y van a rushear. Este varón Nashor. Llega un poquito tarde. Además el conjunto del lado rojo. Y lo sacaban de cazar. Vamos a ver eh. Porque el Nashor sigue bajando. A ver que puede ocurrir eh. Minimaya que podría iniciar en cualquier momento. Llegan las cadenas de corrupción. Esto que puede ser bueno. Ryuzaki que asegura el varón Nashor. Lo empuja para atrás. Tiene que gastar el destello. No que quiere un poquito más. Buen combo ahora de Sico. La kill va a ser para Corki. Dios santo Nash. Entra pivotando bien sobre sus aliados. Pero no va a poder forzar mucho más Rebels. Buffo de energía de Cacaolat. No a que se va a quedar el equipo Pamplónica. Ahí está desde 1933. Este Cacaolat bien rico. Y ya lo sabéis como siempre. Con los mejores ingredientes. Con leche de vaca letona. Con cacao sostenible. Todo viene de granjas de proximidad. Todo de la tierra. Pero es que en esta ocasión va 0-2-4. Banderas también. Yo la verdad que me llama la atención. La cantidad de vida que tiene. O sea. Tiene mucha más vida de la que me esperaría a priori. Si a Juani va tan carísima. Y es que lo hemos dicho ¿no? Parece que cuando a Juani tenía tres kills decíamos. Pues a ver cómo te bajas esto. Es que no puedes. Y aquí espérate porque va a llegar de nuevo laización. Pero esta vez por parte de Guasones. Cuidado porque quiere defenderse. Banderas que puede entrar por la espalda. Lo hace junto a Nash. Dios santo. Han cazado los carries. La flecha que ni siquiera llega. Se va a acabar muriendo. Spudder que ha sacado otro asesinato. Trata de pegarlo. No puede hacer nada. Se muere. A manos de Banderas. Spudder que no puede hacer nada. Está siendo el carry de Rebels. Pero ahora sí que sí. Va a tener que acabar muriéndose. Se queda aturdido. Llega la cadena de TC. Y Spudder que va a morir a manos de Ryuzaki. Solo queda vivo Javier. Que ha acabado marchándose por los pelos. Pero esto no. A que puede ser el punto y final. Si consiguen tirar medio. Se han dado la vuelta. Para buscar el Nashor. La partida que se va a alargar. Pero esto que está prácticamente sentenciado. Esto está totalmente sentenciado. La diferencia de Orbex. Absolutamente insalvable. Ni con escalado. Ni subiendo a la cima del Everest. En ascensor. Vas a poder salvar esta situación. Cierra de cerrar. Cuando ellos quieran. Lo van a intentar ahora. Por Rabodli. Esto que podría ser el punto y final. Va a llegar Sigo con el muro de la tejedora. Cuidado. Porque parten dos al equipo. Cuidado. Han cantado a Javier. Lo han borrado. Han borrado a Javier. Y ahora debería caer la torre de inhibidores. La zona inferior del mapa. Banderas que la acaba asegurando. No. Que saca el poder arriba. Porque sabe que no puede hacer absolutamente nada. Va a abrir la base. Guasones. Del equipo de Rebels. Y me temo que esto va a ser GG. ¿No? Esto va a ser GG. Rebels. Que ya tiene que ir pensando. En cómo remonta la situación. En la que se han metido. Porque esta derrota significa un 1-5. Para la organización que no conoce la victoria. Desde la primera jornada de Superliga. Ahí están tirando la primera torre de Nexo. Nao la desesperada. Pero es que aquí es imposible de salvar la papeleta. Spudder. Incluso utilizando el Hordago. Y refugiándose en la fuente. Porque esto va a ser GG. No ha caído nadie de Guasones. No hay auto Guasoneada tampoco. Lo único que hay es una victoria. En el marcador de los de Manute. Y otro counter que es un favor a Fernando Cardenete. No puedo más. Asegura finalmente Guasones poder escapar de esa posición baja. Pues tengo mis dudas. Y Random que va a sacar su famoso Efre al medio. Un pick exótico. Un pick extraño. Un pick que ya le ha funcionado. A Movistar Koi. Y un pick que... No gusta Chimperacos en Corki. Y creo que los dos tipos. Al menos en esta fase de la temporada. Uno va 2-3 y otro va 3-2. Podemos decir que están igualados. Aunque Movistar Koi debería ser. Pues fíjate Champi que nos vamos en los dos juntos. A la grita el invocador en ese tercer partido del día. Y los dos vamos en Colua. Porque me ha metido también un counter. Ay no a campos. Y desde nivel 1 vamos a tener actividad. Marque que está muy tocado. Y va a acabar cayendo. No ha dado tiempo siquiera a utilizar el destello. Espérate que te van a hacer otro favor. Primera sangre de dominios para Chimperacos. Arranca la partida. Con kill antes del primer minuto de encuentro. Ideal al que tiene que aspirar el competitivo de League of Legends. Incluso si un campeón no está tan tan fuerte. Sea lo suficientemente viable. Como para que lo saques. Eres especialista. Cuidado ahora la top lane porque Marque podría estar en problemas. Pero pega mucho el Rumble. Cuidado que no se me viene la situación para Lua. El knockout de Xochitl no era malo. Pero estaba a oleadas por ello. Por lo que Snyle ha esperado a lanzar la lanza. Y ahora sí es certero sobre Marque. Que tiene destello. Pero salta al muro. Y va a buscar la kill directamente con la cuya. Aunque la falle. Se la lleva con el autoataque. El jungla de Lua. Segunda para el equipo gallego. Han gastado el destello. Fastidiando algo de tempo. Una silla el dragón parece que no lo quiere hacer Movistar. Coyo con la top lane. Xochitl que es nivel 7. Busca el 1 para 1. Marque también con la definitiva disponible. Gastar destello. Y aún así se come el knockout del ultimate de Or. Gastar destello. Xochitl va a ver solo bolo en la top lane. Tercero vez que cae Marque. El top laner de Movistar. Y que no está teniendo el día. Al menos en este arranque de partida. Muy poco. Por delante la verdad. La diferencia son 350 y medio. Y eso que lo compensa claramente Rumble. También con el parmeo. Ojo dual. Es bueno el knockout. Llega el after. También el stun. La definitiva. Seca que tiene de limpiar. Pero se puede morir. Ha flasheado la flecha de Varus. Cadenas de corrupción sobre Ruz. Que no tiene definitiva todavía. Así que la vaca no aguanta lo suficiente. Salta Snail. Se queda un golpe Ruz. Le quiere defender con el florefer mortal. Shikari. Pero se ha muerto el support portugués. La kill se la queda a Varus. Y ojo a Snail que va a intentarlo. Shikari sin flash. Se acerca destello. No se la juega Snail. Y saca la kill con el mordisco. El Grom lo va a robar también. Y Maxi que no estaba para defender. Se ha echado menos los Kevins en la parte superior. Vamos a debascar una kill más. Es una Nidalee que ha empezado bastante potente en la partida. Salimos a repetición. Y de nuevo se repite uno contra uno. Pues ojo porque ahora está muy tocado Sochi. Se está rebozando en el equilibrador. Pero gasta el dash para meter otro no. Capi saca la segunda solo kill de la partida. Madre mía. El gap en la top lane. Al menos el uno para uno. Cómo está brillando Sochi. En esos intercambios. Marki que sigue infinitivo. Lopio Rando. Que la gala tiene también en su haber. Para intentar mitigar esos escudos de Maxi. Ojo aquí Dual quiere iniciar de nuevo. Parece que no hay nadie cerca. Hazel que está muy lejos. ¿Dónde va Dual Rux que lo lanza? Y esto debería ser kill gratis para Movistar Coy. Cadenas de corrupción para intentar defender. Sí que van a impactar en Freal. En problemas también Rando que tiene vida. Andará la certera. Y la kill precisamente para el checo. Dios santo. Ruteado ahora. Hazel que tenía destello. Se ha comido el florecer mortal. Le acaban de regalar dos kills. A Movistar Coy. A Dual salido totalmente la pinza a Fernando. No había nadie que le pudiera seguir. Así una aliada tremenda. Porque Sochi estaba todo. Dual empieza a tener algunos problemas. Para encontrar los ángulos. Al final esa diferencia de rango con algunos campeones. Puede ser clave. Pero la llamada de Dios de la Forja. Champi llega desde muy lejos. No es del todo buena. Solo ha impactado en Sochi. Salta con todo Dual. Se equivoca. Se vuelve a pasar de frenado. A punto de morir el soporte español. La kill para Shai Curry. Tiene que retrocederlo ahora. Maxi que busca el renguez. Lo está haciendo bien random para aportar daño. Xiperacos que trata de escapar. También es un 4 para 4. Ya que está Marquín. La botlane tiene teleport. Pero no lo va a gastar. Quiere la torre de tier 2. Se tornina en español. Y es por ello. Por lo que busca ganar tiempo Movistar Coy. Han matado a Snail. Destello ofensivo de Sochi para traer al asesinato. Pero esto no es worth en ningún momento para el equipo gallego. Porque muere también Xiperacos. Es un 3 para 2. Tiene que hacer espacio. Mientras Marquín sigue tirando la torre de bot. Aguanta Sochi que tanquea una burrada. Florefermol tal de Shai Curry. Que lleva ya un par. En esta partida se mueve al Nashor Movistar. Shai Curry también limpiando la que hay en el arbusto del río superior. Sochi con el flanqueo. Sochi no está ni en la jugada para tanquear el Nashor. Porque quiere buscar la iniciación. Llega la cabra. Ojo con la vaca. Dios santo Rooks que quiere cortar la iniciación de Lua ahora. La torre de medio que cae para Movistar Coy. Retrofé de Lua. Les han cancelado el Nashor. Y además Fernando les han sacado la torre. Ay, 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 la planta. La piña explosiva. El combo de Rooks. Vaya liadón del equipo gallego. Tiene que iniciar Dua la hora. Se muere el griego. Hay un traidor entre nosotros. Lua que puede perder aquí la partida. La andalada certera de Random. Que le va a dar una triple. Ignoran el Nashor. Quieren ferrar. Saben que solo está Hazel. De momento van a tirar el tier 2. Lo inteligente Fernando sería con estos death timers y marcharse al Nashor. Sí, no, ¿verdad? Yo he hecho bastante peor, pero no te puedes permitir ese tipo de liadas. Y menos una tras otra. Vamos a ver ahora, ¿eh? Porque están en Nashor Movistar Coy y contra la compo de Lua debería ser complicado por el or, por el pokeo, pero no tiene visión Lua y va a iniciar con todo. Shotzi, doble knockout. Dual que se muere sin gastar el flag ni la ultimate. En problemas. Varus que ha explotado. Doble para Shai Carry. Rooks que se queda otra. Vaya balazo le ha metido Shai Carry a Hazel que tenía flash, que tenía barrera, pero que no se esperaba. Esa ultimate de Jhin que lo ha reventado por completo. Va a ser victoria para Movistar Coy que en lugar de ir a ferrar sabiendo que no hay wave, se marchan al Nashor Fernando así que va a tardar un poco más esto en terminar. Está Viver Nail, pero no lo puedo ver. Podría llegar a saltar, ¿no? Ese muro con Nidalee. Está incluso la piña disponible, pero no tiene. Coy, Florefer Mortal sobre Shotzi que no impacta. Marky bastante tocado. Ojo con Hattel que lo ha slow weado con el Serilda, pero Dual no llega. La iniciación que no da. Encuentra ahora el stun en Ruse que se va a girar para meter el combo. También el stun sobre el propio Dual que se acaba muriendo a manos de Shai Carry. Y a Hattel porque lo ha curado Nidalee porque también estaba muy tocado. Cuidado con el ultimate de Jhin. Si pera cosa un golpe, lo quiere rematar random. Le forza un destello. Teleport de Marky que va a venir desde base para aferrar el encuentro. Presiona con todo Movistar Coy. Solo cuatro de Lua a la defensa. Tienen que limpiar las oleadas, pero llega el Super Minions por top. Y aún quedan más de 30 segundos de buffo de Baron Nashor para el club madrileño, que además tiene a Margarita para poner el pecho ante la torreta. Solo queda una torre de Nexo llamada el dios de la forja. No la puede redirigir Horn. Y es que ha entrado Rusco en todo para meter el knock a Marky también con el destello. Quemando a los tres jugadores de Lua. El equilibrador es perfecto. Está haciendo mucho daño a Marky, que antes de caer se va a llevar una doble. Pero es que además sobrevive. Le sale todo ahora Movistar Coy. Ha maquillado el K de a Marky tras un inicio horroroso. Y al final ha terminado Carrileando la partida de la mano de Random. Y Shai Carri. 7-10 y 9 es el marcador final. Victoria para Movistar Coy. Y le vamos a tener Zack para Ivo. Ahí estaba captado. Ayer pasó igual. Le van a ganar en el Sion. Cambio de línea. Oh, Zack. Que también para hacer el cambio de línea. Cuidado aquí, cuidado aquí. Cuidado que Netic estaba preparado ante el cambio de líneas. Esos tres contrales. Quieren acabar con la vida de Rinka. Ha tirado de limpiar. Ha tirado de destello. Pero el que puede acabar muriendo es Messi. Se muere, se muere, se muere Michel. Se muere Merche. Primera sangre de Dominos para Allas Pectra. Y ojo porque no va a ser el único. O sí, aparecía desde la calle central. Sertus. Que se ha pasado de frenada. Whitey que puede acabar muriendo también. 1-2 en el marcador de asesinatos. Bueno, hacemos repaso. Ay, 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 ay. Repaso igual le quieren hacer a Rink. ¡Ay, Sensei! Que se le ha roto las gafas. Se ha comido el muro. Cuidado aquí ahora porque quiere buscar el Dai. Pero se va a morir Carson. Dios santo, no sé qué estoy viendo, Wolf. No sé qué estoy viendo, Wolf. No sé qué estoy viendo, Wolf. ¡Wolf! ¿Qué estoy viendo? Yo tampoco lo sé. Un desastre absoluto. Pero ¿qué está haciendo Heretics? No entiendo nada. Whitey que debería caer. Aunque no tiene demasiada manatura. Además, la culo la ha metido para Cuenca. No ha dado a nadie. Viene Rink. ¡Graduate las gafas! Cuidado con Carson. Que recibe ahora todo el ganqueo de Lebron. Y va a sacar el búlgaro. Se viene Lengage. Ojo con esto. Porque aparecen los refuerzos directamente desde el Río. Quieren acabar con la vida de Jaspectra. Vamos a ver si lo consigue el búlgaro de Lebron. Se ha muerto Mechi. Se ha muerto Mechi. Se ha muerto Mitchell. Muere también Jack. Y ojo porque no es el único. Ha caído Whitey. A ver cómo sale Lebron de esta. Ojo porque recibe el apoyo. Que llega directamente hacia la calle superior. Es un dos contra dos. Cersei que no quiere saber absolutamente nada. Y la cosa que se pone cada vez más y más apretada. Cuidado aquí. Porque quiere buscar la cazada. Pivota bien Whitey. Va a llegar el teleport. Aguanta. De momento Lebron tiene que gastar el destello. Jaspectra cazado. Jaspectra que se puede morir. Bien Ivo ahora con el rebote. Rhin que quiere buscar el flanqueo. Está flanqueando la Kedlin. Pero les puede salir bien. Flash a Ivo. Mete las manos locas. Dios santo lo que pega. Jaspectra que quiere defenderse ahora. Cuidado ahora porque pega muchísimo. Rhin se acaba muriendo. La kill es para el capitán Jaspectra. Merche. Cuidado aquí con el salto. Que Ivo tiene ganas de iniciar. Lo que va a hacer sobre Whitey. También sobre Sertus. Que se echa para atrás. Whitey que puede morir ahora. Eliquilado de Karsen. Que es muy bueno. Cuidado con Lebron. Ahora tira la ultimate. Está un toquecito. Merche. Que es esto. Para salvar a Ivo. Para que no se muriese. Tuahue. El equipo valenciano que sale contento. Pero es que ahora hay que escapar Wolke. Yo no sé si lo van a poder conseguir. Leadon. Están completamente cerrados. Salta Lebron. Activa la definitiva. Trata de defenderse. Trata de generar espacio. Ivo cargando el salto. Lo cancela. No lo ve del todo claro el top laner. Vamos a ver. Porque están intercambiados. Whitey que quiere iniciar. Acesivo. El que salta en media de todo el mundo. Empieza a rebotar. Empieza a levantarnos por los aires. Se ha muerto. Y a Spietra le pinta muy mal a Eretix. Aunque Rhin se ha quedado muy muy tocado. Pero también está pegando. Y ahí sí. Sopra otro asesinato. Sertus. Que saca el Shadown y se marcha. Pero es un desastre para Eretix. La teamfight es claramente mejor. Para Rambot. Que se quiere quedar también el Nansor. Y eso que podría ser un punto. Y aparte de la partida. Se equivocaba el equipo madrileño. En iniciar ese varón Nansor. Que toma decisión más nefasta. Porque le ha costado no solo el Nansor. Sino también la teamfight desde luego. Ha muerto ya. Spectra. Fijaros como se pone Rhin ahora. Tres ítems ya con este cañón de fuego rápido. Está Sertus por la zona. Quiere tratar de pararlo. Vamos a ver si lo puede conseguir. Mitchell que lo abandona. La zona no puede pegar. Rhin lo está haciendo desde el otro lado. Vamos a ver qué ocurre. Hace la manga. Lo tanquea Whiting. Cuidado con Lebron porque sale. Llega el teleport ahora. Está bajando muy rápido. Creo que va a ser para Rambot. A pesar de todo mucho cuidado. Ahí está la segura. Es ralentizado. Quieren cazar a Lebron. Me temo que no va a tener escapatoria. Se va a acabar muriendo la kill. Va a ser para Carson. Ojo a Hiting. Cuidado. Rhin. Sí, no sé. Comunicaba. Y espérate. Estaba comunicando. No, no, no. Cuidado con Tuawors. Puede saltar ahora. Sertusay. Yo salto. Se le ha comido. Se le ha comido baiteado, chaval. Cuidado con Lebron en medio de todo el mundo. Saca una kill antes de tratar de llevarse otra. Cuidado ahora con Jaspéctra. Se acaba muriendo de aquí. Está tocando Rambot. Cuidado aquí ahora con Mitchell. Que recibía la Q de Jaspéctra. Se queda muy tocado. Ivo que busca el flanqueo. No lo encuentra. Porque Tuawors se lo quiere explicar a Jaspéctra. Tuawors, Tuawors, Tuawors. Dios santo. Lo que pega Jack. Lo que pega Jaspéctra. Qué buen flash ahora para evitar la Q. Se va a acabar muriendo. Sata un para Carson. Pero ¿qué está pasando en medio? Es que han ido todos a defender a Jaspéctra. ¿Qué está haciendo Leti? Oye, hola. Os están entrando en la base. Quinto dragón de la partida. Salta con todo. Dios santo. Acá está Jaspéctra. Se echa para atrás. Pero qué bien, Ivo. Gasta el rebotemos. Ay, 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 ay. Y Jaspéctra que recibe knock-up tras knock-up. Se puede acabar muriendo. La acaba borrando. La kill ha sido para Rimm. Esto que pinta fatal. A favor del vigente campeón de la Superliga. Ivo que no cae. Cersei que puede ser el siguiente. Y quieren acabar por la calle central. Salta con todo. Las malos locas que son buenas. Se va a acabar muriendo. El equipo erecto. Le va a salir bien. Al conjunto de Rambut. Las doce asistencias que han llegado también, además. En esta última teamfight sale todo. Hashtag Dominos Week en el chat. Porque hay pizzas y RPs para todo el mundo. Ahí está. Para Cersei. No sé si las va a ver. No le dejan coger el portal. Le está entreteniendo Ivo. Mientras tanto, el resto de sus compañeros acabando la partida. Sale Wighter a defender con absolutamente todo. Pero es imposible. Otra para Lebron. Y otra victoria más para Rambut. Es la sexta consecutiva. Líderes en solitario. 6-0. Todavía me ha llegado. Un poco de esto. Al final no te voy a pedir ese número de cinco cifras. Échame. No. Que veo que puedes fallar la última. Es que la última era difícil. La última era más difícil. Siempre es la última. No hace Juanito. A mí no me... Puede ser. Cuidado. Yo quería hacer flip-flop. Ojo, el gancho de oscura, que es bueno. Un problema es FaceTime. Aunque tiene todavía el destino disponible. Llega además Riven al apoyo. Sayator se va a morir. Sayator que se puede morir. Sayator que tiene flash. Sayator que se quiere curar. Siempre con Riven. Y la kill fa Filchón en la autoataque para el top lane el polaco. Que después del pedazo de push que había metido en la top lane, Noa, Divear a ese Juani. Era inviable, pero este... Literalmente no dan los días. O sea... Ojo, Divear a Sayator. Tiene flash pitch. Tiene flash pitch para prolongar esta Q. Tiene flash pitch. Ayator que tiene todavía... Uy, la flanje. Dios mío, pitch. Esto que puede ser un desastre. FaceTime que quiere rematar. Pistanqueando la kill va a ser para Cire. Sobrevive FaceTime de haberse llevado un torretazo más. Hubiera muerto. Tiene visión Tiger. Exacto. Entra con flash más retorcido. Y ya está. Flash a FaceTime. Van a aguantar porque si Juani ha participado en la kill. Van a aguantar y creo que se dan la vuelta ahora. Y ahí está. Buah, flash R, de guay, ni clave. Muy clave. Llega el cohete ahí. Yo creo que está bien esto, eh. Cuidado con esto. La cascada no podría ser buena, pero se ha pasado de nuevo de frenada la vi. Y de nuevo se va a encontrar con el muro de soldados de Afirda. Seassoyator llega al escudo. Oriana que le salva la vida. Destino de Seassoyator que quiere la kill con todo. Gancho también de Nautilus. Flash de Seas para marcharse. Parecía, ¿no? A ver, sobrevive a pitch. Por lo tanto, ahora es un 3 para 1. A Etinov que quiere pokear con el Calibrum. No impacta la habilidad. Quiere tanquear Seas que pega el primer autoataque. Aguanta Braum el daño de la torre. Seas esperando su momento. Fichona la fiel a máximo rango. Qué bonito lo ha jugado ahora Giants. Dive limpio con Seas a un golpe. Aguantando la torreta hasta el límite. Sabiendo que Tiger estaba en el campamento de Kevin. Si hay un guardián, si te fijas, no hay. Que revela la posición del jungla español. Y ahora quiere tradear el Barça en top. Pero Raven con esta definitiva pretende limpiar la oleada. Y no ser diveado, aunque es wave de cañón. Pero Maokai sigue los Kevin. Por lo tanto, limpia la oleada Raven. Con el full gordo terminado. Y Acelio sí que mete toda la wave bajo Torre. Saca más placas y la kill sobre Wynette. Así que bien para allá. Aunque este gancho podría acelerar mucho ese Leigen de la Jinn. Llegan los macafuegos. A Etinov que tiene que gastar el destello. Ultimate Maokai. Está llegando Wynette por el lateral. Muy tocado el turco. Prisión glacial sobre él. Destello para sacarla. Aquí el con la W por parte del finlandés. Quiere la torre del Barça. Wynette ganando tiempo. Wynette que aguanta. Wynette que tanquea. Entra también Tiger pegando el puñetazo. Pero se ha pasado de Fernando Calamonte retorcido. Aunque el gancho de Nautilu vuelve a ser bueno sobre Feisty. Le defiende Seyaf con el inquebrantable. Ha sacado la torreta del Barça. Que es lo que quería. Y además podría acabar con la vida de Pitch. Al final retroceden con vida los cinco miembros del club Laugrana Noa. Y poco para... Del equipo Laugrana, ¿no? A pesar de lo que pueda pensar. Heraldo ahora para contestar en medio. Pero es un Heraldo que simplemente va a pegar el golpe. Eso sí. Ahí te la pone en el mental. Sería el segundo para Yayan. Podría plantear la pelea el equipo del Barça. En problemas Nautilus. Oscuro golpe. Nautilu Ultimate. Pero la palanca imperial de Sayator es muy buena. Enferrado Yayan. Tiene que escapar con la piña explosiva. Ha muerto a Etinop. El cohete de Jins que era bueno. El autoataque que le da la kill a Legolas. Y con ello el reset. Feisty que se muere también. Sayator que sigue pegando. Lleva toda la pelea pegando gratis. Porque el focus estaba haciendo Legolas. Que aún así ha hecho bastante daño antes de caer. La pelea que la va a barrer el Barça. Sayator que aguanta de momento. Brown le quiere meter el stun. Pero es una doble para el millenar del Barça. Y va a ser otra más. Los limpian Noah con triple para Sayator. Ace para el Barça. Que además va a sacar el dragón. Segundo elemental. 3.000 de oro de ventaja. Y con esto el equipo culera acaba de pegarnos. Un pedazo de golpe encima de la mesa tremendo. Porque Yayans venía de una jugada mala. Y esta es todavía peor. Porque pintaba mal. No sé qué buscaba ahí. Pitch la verdad. Con el coronalización. Y luego Seacen era el que iba a pagar los platos. Rotos y de nuevo podría hacerlo. Acaban de cazar tremendamente. A mi support perdón de Giant X-Pride. Que aguanta de momento. Lo quiere seguir. ¡Ay, el pinpollo! Seacen un golpe. Seacen que parece increíble. Que siga vivo. Pero debería de caer aquí el gancho al muro. Dios santo. Seacen que aguanta. Seacen se muere. Al final la kill para Mahokai. Ha estado como 10 segundos. Seacen a 100 de vida. Y nadie lo quería rematar. Presiona al Barça ahora. Con la torreta de Azir en medio. Y la oleada. Y la wave de top debería de valer. Para sacar un tier 2. Están Seac y Pitch. Solo le va buscando. Sejuani le va buscando oscure. Es una pobre Oriana. Sola debajo de la torre. Y le acaban de diviar entre cuatro. Kill para Wainey. Que sigue tanqueando. El tío se acaba de tanquear. Cuatro torretazos. Y sale con vida. Y se la pela. Torre de tier 2 en favor del Barça. Giant X-Pride. Que está viendo cómo se desmorona su partida a pedazos. Me está recordando. Seis Kevin. Y el Nasher que lo quiere el Barça. Tendrá que hacer el face check. Giant X-Pride. Que de momento está preocupado en tirar la torre de medio. Con las armas de Eti. No podrían hacerlo. Pero es un tiempo crucial que perderías de cara a pelear el Nashor. Así que tienen que darse la vuelta. Se la da oscure con el gancho. Es buena la ultimate también. El knockout sobre a Etinov. Que tiene las mejores armas para pelear. Vamos a ver si Aferios es capaz de carrilar la pelea. Porque de momento está haciendo mucho daño sobre el Tiger. Y Wainey está solo contra Pitch. Está Sallator. Quiere barrer la pelea. La ultimate de Vick es buena. A Etinov que podría ganar la fight el solo. Ojo con esto. Porque Legolas está totalmente muy tocado. A Etinov que saca otra kill. Legolas que se va a morir. La kill la saca Raven con el or. A Etinov que está demasiado lejos para seguir a Pitch ahora. Pero esto le pinta bien a Yaias Noa. Y es que lo veníamos comentando desde hace tiempo. Que la compo de Yaias en una pelea 5 para 5 debería estar bien. Si lo juegan con cabeza. Pero se van totalmente desconcentrados. Ojo el pimpollo que podría matar a Etinov Noa. Se marcha la dupla del Barça. Sobreviven. Tanto Tiger como oscure. Pero en esta pelea Noa Etinov ha hecho una barbaridad de daño. Hay que peor. Y es que al final el Barça que buscaba de nuevo el varón Nashor. Se hace con la fisila glacial. Se come la definitiva por parte de ese Juan. Y el inquebrantable no te va a salvar la vida. La llamada del 2 de la forja hace triple Noa. Pero es que Pitch está intentando escapar. Le acaba de cortar muy buena Tiger con el destello. Noa por parte de Raven a Etinov que sigue pegando. Y acaba con la vida de Maokai. No hay jungla. No hay varón Nashor. Pero el Barça quiere un poquito más de sangre. Raven está bastante tocado. Se vuelve imparable ante el ancla de oscure. Bien jugado hoy por parte del top laner. Que veía la acometida del apoyo del Barça. Y a pesar de todo lo posible. Antes de girarme a por el dragón. Te voy a intentar asediar aquí las torres inhibidor. Llamada desde la forja. Knock up sobre Legolas. Que tanquea. Pero es que no hay follow up. Más si llegan las gafas de la naturaleza. Why Knight es un tankarro del 15. Fancy se muere. Fancy se puede terminar muriendo. Y el autoataque de Legolas va a terminar. Segando la vida del mid laner de Giant X-Pride. Ganchazo por parte de oscure. Parece que Ork se va a ir para el pozo también. Pero a Etinov que sigue pegando. Y sigue pegando. Afelios está sin amenaza. Sacan tres bajas por parte de Giant X-Pride. Dos bajas, perdón. Que acaban en las manos de Aetinov. Que todavía conserva tanto el limpiar como el destello. Se ha complicado un poquito aquí la vida del Barça. Que sí que ha sacado el alma de dragón de Océano. Y deberían de tenerlo todo en su mano. Pero es aquí el de Legolas. Les ha medio va haciendo Legolas. Tiene que entrar con todo Giants. Pitch que está lidiando aquí con Wainwright. Ultimate Tiger que zonea a Yaya. Pero no a Pitch que podría intentar robar el Nashlor. Pero ya es demasiado tarde. Ha caído. Cuidado a Sayato. Cafado, cuidado. Sayato se equivoca. Cuidado a Sayato. Un golpe. Oscure que falla también. Raven tanqueando lo que puede. Legolas que ha pillado el primer reset. Primera kill para el equipo del Barça. Salta ahora Wainwright buscando a Pitch. En problemas B. Que tiene que retroceder con el puñetazo. La torreta de Afelios le ha partido la cabeza a Oscure. Fíjate un golpe el suporte español. Ha caído también la torre de medio. Ultimate de B para Cafara o Maokai. Es un 2 para 1. Wainwright podría llegar al apoyo. De momento no se decide pasar el muro. Ahora sí quiere zonear a Eti. Aguanta también el coreano. El alma de Oceano que está haciendo mucho. Que está haciendo demasiado cuando se incorpora a Legolas. A la jugada no va. Retrofere el Barça. Para seguir metiendo presión ahora con este bufo de Baron Nashor. El inhibidor de top que va a caer. Doble tanqueta golpeando esta estructura. Que a duras penas puede defender el club malagueño. Fisura la fial. Van a Cafara Brown también con el gancho de Nautilus. Dios, que se equivoca. La Ultimate que no vale para absolutamente nada. Se muere el Braum. 1 por 0 de nuevo. Otra kill para Legolas que sigue sumando. Llega la oleada por medio. La van a buffar con el Nashor. Busca aferrar el club laurana. Se defiende con lo que tiene Giants. Ultimate de Raven para meter el knock-up sobre Legolas. Pero ha caído ya la primera torre. A Felios que quiere limpiar con el Infernum. Tiene que encontrar un buen ángulo ahora para golpear Feisty. Con el destello con Landa de choque. Pero solo la ha dado Nautilus. En torna a mí con la definitiva. Vuelve a no entenderse Giants en la pelea decisiva. ¿Dónde va a sacar Legolas? Un asesinato triple. Fierra el Barça. Minuto 35, pero es no va. La quinta victoria para el club laurana. Que sigue de cerca Rambut. Y se ponen a solo una del club valenciano. Veremos si aguanta a este ritmo. Tanto Rambut y el Barça hasta que se crecen en esa jornada número 9. Yo solo diré, Champi, que tenga mucho cuidado Fernando Carrera.